No pienses que soy un gruto porque no tengo el bachillerato Me levanto a las 10 y trabajo sentado en la esquina apoyado Siempre bien acomodado, tú me ves en la sombrita comiéndome un helado Yo ni sube, yo ni baja, pero yo no hago rebaja ¿Qué tú quieres? Una de 10, tómala que te relaja Esto es como una farmacia, pero con mejor fragancia Uno necesita en dos y yo les proporciono sustancia Las ganancias no me llegan a distancia Por eso bajo a la esquina hacer mis diligencias Estoy en verano, en otoño, invierno y primavera Porque hay que llenar la nevera, también la cartera Y en tu cama una morena, pero pa' poder tenerla Hay que josea, no tengo estudio ni trabajo Por eso tengo que josea, negro Por eso tengo que josea Me estoy haciendo rico en mi puesto de la 11 De 11 en la mañana a 11 de la noche Tú sabes como es Seytones, siempre por los callejones Repartiendo el material y fumando muchos glones Me estoy haciendo rico en mi puesto de la 11 De 11 en la mañana a 11 de la noche Tú sabes como es Seytones, siempre por los callejones Repartiendo el material y fumando muchos glones Ay, Jesús, llegó el recibo de la luz Me toca pagar o mi casa es unicru Aptitud, como virtud En busca de lo mío, quítate de medio En la calle que yo coro, si no eres rápido Se te llevan tu flux Bulls in the hood Siempre dando problema y esquivando los de azul Siempre dando problema y esquivando los de azul A veces me tiro pa'l centro a ver lo que me encuentro De allá pa' acá vengo con los bolsillos llenos Refleto de cuarto, papeleta, efectivo Lo necesario para estar positivo Ese es mi objetivo Efectivo en directo y en vivo Porque cuando esté muerto no podré yo conseguirlo ni gastarlo Mañana será tarde para lamentarlo Por eso lo poco que tengo solo pienso en aumentarlo Me estoy haciendo rico en mi puesto de las once De once de la mañana a once de la noche Tú sabes cómo es Seitone Siempre por los callejones Repartiendo el material y fumando muchos blones Me estoy haciendo rico en mi puesto de las once De once de la mañana a once de la noche Tú sabes cómo es Seitone Siempre por los callejones Repartiendo el material y fumando muchos blones Y yo A los manos, tú sabes quién Dile Music Haneto, say, 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 to, ne, ne.